¡Viva la vida es fecha! ¡La guerra junta termina! A veces no es más progreso, un pequeño ato de amor Que te dice yo me te quiero, y ya regresa por vos A veces una palabra te dice más que una bala Y una mirada te pasa para reclarar la paz Cuando termina la guerra, cuando termina la vida Porque si la vida es fecha, la guerra nunca termina Cuando termina la guerra, cuando termina la vida Porque si la vida es fecha, la guerra nunca termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!